Si puede o no puede Harab Wozner dice que si En Shabbat HaEli puede Considerar el mahadrim No hay ninguna problema Pero Rosteinbuch Y Harab Vais Vichirón que no Porque no es igual como Hacete de Bet HaMikdash Hacete de Bet HaMikdash no era así Era liquido Pero muchas pruebas hay tenemos Mucha diferencia hay entre Hanukia y La menor de Bet HaMikdash Ni uno ni dos Diferencia de uno y otro La lógica es De puede Es considerar el mahadrim Si uno va a gritar Y dice no era como No Bet HaMikdash Quieres Hacete de Liquido También este de oliva Tiene que ver Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!